No hay tropezos, el mago es macho. Maguito, que a usted le hace huevo a trabajar el 24 y el 31 también va. No hay ningún problema, entonces que venga a venir a trabajar el 24 y el 31 y el 25 y el primero. No hay ningún problema jefe. Yo vengo. Ay, santo niño de Atoche. Ay, si me está llevando puercas esta noche. Mientras todos están celebrando hoy 24, yo estoy aquí muriéndome como caballo viejo. Ojalá que no vaya a quedar frizado. El maquillaje ha avisado esto que no voy a ir. ¿Cómo diablos les digo? ¿Cómo diablos les digo? Estoy infeliz que no voy a poder ir, men. Es que estos perros desgraciados me chingaron, men. Y ya están llamando ya, men. Qué paja les digo, men. Tengo que jalar el huevo, men. No, hombre. No, hombre. Con todo, siempre, viejo. No, hombre. Fíjate que... Ay, hombre. No ves que me pasó algo terrible, men. Y no ves que la suegra vino, men. Y más que viene con gran vergüenza, men. No, hombre. Son vergüenza gente que ha venido. Hasta unos caballos veo que han traído ahí. Sí, loco. No, no. No puedo ir. Vos sabés que yo siempre doy palabras de hombre. Yo soy macho. Nunca fallo, viejo. Sí, men. No puedo irme, loco. Porque es incómodo. Y si le digo que se vaya, no jodas, me va a llevar la vieja también. Me voy a quedar pispillando raro por tonto, men. No, hombre. No, no. ¿Qué decís? Ey, te voy a dejar porque se oye bien feo, men. Como que no hay señal. Un gran vientazo que se oye. No, no te oigo nada, loco. Va, pues, ahí no voy a poder ir. Vaya caballo. Pásenla bien, entonces. No se vayan a mear, pues. Vaya, estamos, hijo. Cómo se la están pasando los demás perros, men. Y yo aquí. Con McCloud, men. Chisto. Y la pala que la hice. Y qué chingado. Ah, aquí está. Misa de cuerpo presente mañana a las 3.